¿Por qué tú te vas a agarrar un bolívar que no es tuyo? ¿Por qué tú vas a hacer negocios con la burguesía y a repartirte una tajada? ¿No ves que estás traicionando a un pueblo? Traicionando a una esperanza Traicionando a los que murieron en este camino ¿Por qué si tú tienes una autoridad que te ha delegado el pueblo? Directa o indirectamente No te consagras por entero ¿Por qué yo llego aquí y con el amor del pueblo de inmediato llegan los papeles? Chávez, que soy una mujer que tengo seis hijos y no tengo casa ¿Por qué? No hay quien atienda a esa mujer Tiene que ser Chávez que la atienda ¿Cómo es eso? ¿Dónde están las estructuras intermedias? ¿Dónde están? ¿Por qué no llegan hasta allá? Hasta la última esquina Hasta el último rincón ¿Por qué no llegamos hasta allá? ¿Por qué tiene que venir la mujer aquí, la hermana A llorar y a aferrarse a mi mano? Chávez, ayúdame Que no tengo cómo vivir ¿Por qué eso tiene que seguir siendo así? Yo estoy obligado a pedir mayor consagración Salir de las oficinas Salir de los despachos Salir de la burocracia Y caminar por todas partes En burro A pie, a caballo En carro, en lancha Recorrer las calles Los ministros Las ministras Gobernadores Alcalde Funcionarios De todo nivel Calle por calle Hay deudas muy grandes Que tenemos que pagar todavía Heredadas La mayor parte de ellas son heredadas Pero son nuestras La lucha contra la pobreza Miren, un ejemplo Les voy a poner de nuestras ineficiencias Porque es una lucha contra uno mismo Contra la comodidad De los asesores Los que te hacen la agenda Haz tú tu propia agenda Y a las 5 de la mañana Vete pa' los cerros Vete pa' los ranchos Y eso es con todo Y con todo